Aprendí que hay cuatro tipos de personalidades que te las voy a mencionar en este momento. Lo aprendí de esta forma. He visto que hay diferentes tipos de personalidades y hay gente que las describe de otras formas o de diferentes formas y perspectivas, ¿ok? So, star, como se dice en inglés, star, la palabra en inglés, star, que significa en español estrella, ¿ok? Ese acrónimo, esas iniciales, S-T-A-R, que te las voy a decir en este momento, la S, ¿ok? La S de Structure. Es una persona estructurada que le encantan los sistemas. Es una persona que es súper organizada, le encanta, o sea, va más allá en la organización, en tener todo a la mano, conocer el producto. Si va a trabajar con alguien, le gusta trabajar con alguien, que ya tenga credibilidad, que ya haya hecho algo en el pasado para él poderse unir a esa persona, ¿ok? En el caso de alianzas. Ahora bien, esta persona, oh my God, es de estas en las que, por ejemplo, yo tengo un amigo que cuando él, por ejemplo, en su carro, su carro es súper limpio, es una persona que no le gustan los desastres, la desorganización, si tu carro, si tu carro tiene algo, a lo mejor que está sucio en la alfombra o algo desordenado en la maleta, pues esa persona va a decir, oh my God, esto está muy mal aquí. So, va a notar esas cosas. Otra cosa, otra cualidad de estas personas es que creen que ellos son mejores que todo el mundo, ¿ok? So, la persona estructurada, una persona estructurada piensa que realmente es mejor que los demás, a menos que sea otra persona igual que él, ¿ok?